Y firma otro aquí, que va a ser de esas duras de nuestra carrera, que se borra en el maracón. Y un fin de semana con particular, que hoy en día se entera siempre aquí en el día de hoy se ha llegado para que ofenda y el objetivo de más. Este fin de semana serán dos equipos. Uno, para el país, para el país, para el país, y el otro se ha llegado.